muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo a un magnífico tutorial y a un enriquecedor aporte informático porque déjame decirte que traigo la mejor suite de gestión de dispositivos móviles esto va dirigido tanto para dispositivos android pero también para dispositivos aires y justamente es android personal que nos permite transferir archivos a través de dispositivos controlar dispositivos android remoto duplicar la pantalla gestionar los mensajes y las notificaciones así es que pues mira vamos a irnos ya el grano porque estoy tal cual acá ya lo tengo instalado se llama android y vamos a poder observar lo que es obviamente este programa requiere de un usuario la contraseña te puede registrar prácticamente su sitio web estará abajo ahí en la descripción y bueno voy a acceder con mi usuario así es que una vez que ya tengo acceso ahí ya tengo mi dispositivo android estaré compartiendo pantalla pero ya lo tengo ahí así es que quiero que observemos que justamente voy a estar compartiendo pantalla para que veamos cómo se comporta este magnífico programa y vamos allá porque estoy compartiendo pantalla de mi dispositivo android y también aquí del programa android que justamente lo tengo instalado ojo en dos dispositivos en un dispositivo iphone y en un dispositivo local que es prácticamente el un dispositivo android un zt así es que quiero destacar que en efecto este sensacional programa nos permite llevar a cabo toda clase de transferencia de archivos prácticamente control remoto tener acceso al dispositivo de una manera totalmente ojo leto que sea totalmente legal obviamente es para tener acceso a nuestro dispositivo puede transferir entre la pc y lo que es el dispositivo realizar una mayor prioridad al propio celular así es que justamente lo puedes descargar tanto para iphone como para también ios y justamente cuando ya estás viendo que en efecto hay que acceder todos los permisos pero antes hay que ver que podemos encontrar directamente con varias de las previas configuraciones así es que prácticamente ahí se estaré mostrando como un efecto se puede obtener acceso a lo que es ahí por ejemplo en el escritorio que ves para enviar archivos ahí tenemos a hidro web lo que es ahí la pc también detecta el otro dispositivo podemos encontrar lo que es limpiar de memoria rang grabador de pantalla ahí por ejemplo tenemos podemos darle ahí una búsqueda para que empiece a localizar ciertos dispositivos que están bien tiene la misma cuenta de lo que es a hidroid y nos podemos ir en un apartado que en efecto es ahí donde podemos ceder prácticamente todos los permisos para que de esta manera el dispositivo esté completamente bien vinculado con el programa ahí estaríamos observando que en todos los ajustes estaríamos ahí activando cada uno de ellos tanto de la cámara duplicar pantalla como poder tener el control del dispositivo como poder darle las prioridades de notificaciones en los mensajes ahí por ejemplo también para tener acceso a lo que es el dispositivo en la parte de contactos y en el buscador del propio dispositivo mientras está haciéndose todo esto directamente déjame decirte que podemos tener acceso a ello podemos observar que por ejemplo si yo tengo aquí acceso a los dispositivos puede observar que yo puedo en efecto poder enviar ahí algo voy a estar quiero que observes que justamente cuando estoy por ejemplo puedo enviar aquí un mensaje al dispositivo estaría llegando al propio dispositivo lo estás viendo ahí una respuesta de lo del ordenador en cuestión así es que podríamos tener acceso ahí a lo que es pues el mensaje que nos llega ahí y podemos observar que en efecto puedo abrir lo que es esto puedo enviar lo que es un archivo llámese que quiero enviar por ejemplo una imagen vamos a enviar por ejemplo una imagen quiero que observemos rápidamente ahí por ejemplo alguna imagen de esto quiero que observemos que podemos enviar otra imagen por ejemplo vamos a enviar esta ojo que ahí aparece lo que es la transferencia porque esto nos permite llevar a cabo transferencias tanto de los dispositivos y estaríamos observando que en efecto aquí se encuentran las imágenes y yo también puedo enviar imágenes al propio dispositivo aquí están todas las imágenes puedo enviar por ejemplo imaginemos una como esta que justamente estarán observando que de igual manera me llega ahí así es que puedo observar ahí por ejemplo que en efecto es la transferencia entre archivos lo cual se hace de manera totalmente rápida totalmente sencilla o sea se puede hacer esto para justamente ahí lo estás viendo alguno de los mensajes se puede eliminar se puede cortar se puede limpiar prácticamente todo esto los registros y como he dicho esto se vuelve algo de una manera totalmente rápida realmente sencilla para poder llevar a cabo la transferencia entre dispositivos teclado numérico copia de seguridad entre los dispositivos que se puede realizar también o sea que me gusta mucho este programa porque nos permite tener nuestro dispositivo tal cual se tratase de la aplicación de your phone podemos irnos por ejemplo a esta parte de archivos que es prácticamente donde podemos ubicar todos los archivos que se encuentra de manera totalmente local ahí en el dispositivo que podemos observar cada una de las carpetas del propio dispositivo así que podemos tener acceso a ello de una forma inalámbrica sin la necesidad de que esté previamente conectado y bueno obviamente también no nos destacamos únicamente en eso aquí podemos tener acceso a todo ello podemos tener acceso a la cámara aquí directamente de este propio programa podemos hacer de forma remota vamos a ver si se conecta ahí al propio dispositivo en cuestión vamos a esperar un poco y mira justamente ahí lo tenemos en efecto está completamente grabando porque es el fondo que está prácticamente que aparece ahí estará observando que es en efecto el mismo fondo que tengo acá podemos estar dando directamente ahí en lo que es la pc así es que prácticamente ahí lo estaría observando ahí está la placa claro que sí así es que tenemos acceso totalmente prioritario al dispositivo hay un bucle donde está el programa grabados a sí mismo así es que esto ese programa me parece sensacional porque nos permite también tener acceso en remoto al dispositivo tenerlo de una manera fiable así es que podemos inclusive conectar y poner la linterna hay de propio dispositivo apagarla cambiarla ahí audio unidireccional obviamente también tener la cámara en rotación así es que esto está magnífico y vamos a irnos ahora con algo vamos a darle aquí aceptar también podemos usar el teclado de la propia pc para escribir en el propio programa eso también se puede realizar y también mirar y grabar la pantalla sin tener acceso al super usuario esto también se puede realizar de forma sensacional con air droid déjame decirte que está magnífico porque podemos tener acceso a ello y estaría observando que en efecto ahí tengo acceso a lo que es el propio dispositivo puedo estar observando que en efecto puedo previsualizar prácticamente todo lo que estoy haciendo ahí en el propio dispositivo y de esta manera tendría acceso sin ninguna clase de limitaciones así es que estaría observando ahí puedo iniciar una grabación ahí para que de esa manera tenga duplicada lo que es la pantalla no tenga ninguna clase de dificultad ninguna clase de problemas y estaría observando un poco más acerca de las herramientas hay un vistazo a esto así es que estaríamos de una manera sensacional ahí duplicando la pantalla del dispositivo pero de hecho también puedo controlar el teléfono ahí a distancia un control remoto que también se puede realizar así es que eso también se puede hacer déjame decirte que tiene es un pionero tiene demasiadas utilidades así es que vamos a esperar de igual manera un poco para que accedemos a esta función y mira justamente ahí lo tenemos justamente estaré observando que tengo acceso a todo el control en efecto totalmente de manera fiable ahí mira quiero que observes una manera fluida de tener acceso a ello estaría observando que puedo acceder a lo que es el correo y puedo observar que en efecto puede tener también acá por ejemplo acá salir directamente y espero que no se termine de porque estoy grabando a tres pantallas ahí pero puedo tener acá el acceso prácticamente a todo prácticamente a todos sin ninguna clase de dificultad y bueno ya puedo llevármelo aquí o puedo directamente darle a clic aquí en cerrar y ahora vamos a centrarnos a otra cosa otra función porque esto va sin duda magnífico aquí tengo acceso por ejemplo a todo en referencia ahí a los últimos mensajes de respaldo hay todas las notificaciones las cuales puedo tener acceso ahí por refrescar las notificaciones acá por ejemplo estaríamos observando que en efecto yo puedo tener acceso a ellas y bueno vamos a darle acá puedo tener acceso prácticamente a todo el respaldo y aunque también podemos tener acceso a lo que son los mensajes del dispositivo aunque hay que destacar que este dispositivo no cuenta con una sim activada para mi región pero de igual manera si se pudiese podemos enviar toda clase de mensajes aquí prioritarios también podemos agregar a toda clase de contactos ahí que queremos enviarle algún mensaje esto también se puede realizar y no hay ninguna clase de problema esta parte estará censurada porque son mis contactos que obviamente los agrupa y llamadas que tengamos ahí en el dispositivo también está completamente funcional alguna clase de llamadas perdidas parte que estará censurada por cuestiones de privacidad y tenemos poder también tener acceso a todos los contactos que queremos ahí del dispositivo también estará censura de esta parte porque prácticamente son mis contactos que los tengo ahí agrupados así es que como dicho esto me parece magnífico me parece sensacional si es que te voy a estar dejando este magnífico programa abajo ahí en la descripción y como he dicho prácticamente se puede realizar con cualquier dispositivo aunque con ios a un poco todavía está un poco limitado destacar que podemos buscar el propio dispositivo acá justamente para poder localizar cada uno de los dispositivos que está conectado con air droid así es que de igual manera amigos acá tus dispositivos todo en referencia al sistema así es que ya lo sabes te voy a estar dejando este magnífico programa ahí abajo en la descripción finalmente yo hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo hasta en un futuro vídeo más artutos fuera y